de los hospitales públicos de Antioquia no aguantamos más en eso se resume la situación que están expresando poniendo de presente además de las múltiples alarmas que ya han hecho desde este sector es un gusto saludar aunque sea con estas noticias tan preocupantes siempre será un gusto recibirlo a Luis Hernán Sánchez Montoya él es el director ejecutivo de AESA precisamente la asociación de empresas sociales del estado de Antioquia director que bueno verlo de nuevo feliz navidad y bueno pues no parece una feliz navidad para los hospitales muy buenos días para ti Andrea para Paula para Juan y para Felipe también muy buenos días para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento a través de consejo de redacción sí señora es muy duro pues en esta navidad estas noticias pues antes es para el cierre de financiero de nuestros hospitales públicos de verdad que estamos atravesando una grave crisis en este momento y varios hospitales públicos del departamento de Antioquia no han podido pagar ni su prima de navidad ni sus salarios entonces el tema está bastante preocupante no es una bonita navidad bueno doctor Luis Hernán porque se ha se ha agravado esta situación digamos venimos de una situación que durante años han venido alertando las dificultades en hospitales por ese retraso en los pagos pero qué pasa particularmente este año realmente nosotros lo que observamos es que las EPS que son en este momento las que más nos adeban recursos a los hospitales fruto de toda la incertidumbre que ha generado la reforma de la salud de todas las informaciones los comentarios creemos nosotros que las EPS se están recogiendo de alguna manera y ante esta crisis ante esta situación de incertidumbre si desaparecen si se liquidan si van o no van en la reforma creemos que esto ha conducido a que de pronto se recojan un poco desde lo financiero y demoren el pago a los prestadores entonces nunca antes habíamos visto que le debieran tanto a los hospitales y que muchas de las EPS hicieran acuerdos de pago con los hospitales firmados y que los incumplieran entonces tenemos ya llegar a ese punto dificultades con prácticamente con todas las EPS pero realmente la situación es bastante grave para los hospitales públicos en este momento. Doctor Luis Hernán cuáles son los hospitales en Antioquia que más están en crisis yo creería que aquí hemos tratado hay dos el general y él y de pronto el de Itagüí pero que otros están usted que representa estas EPS en el departamento cuáles son los más delicados los que deben más plata lo que la gente dice no puedo más que vamos a hacer. Si Juan Carlos en este momento tenemos identificados hay muchos hospitales en crisis pero los que están más críticos realmente son el hospital de Arboletes, el hospital de Turbo, el hospital de Angelópolis, está el hospital general de Medellín, el hospital San Rafael Itagüí que está en una crisis crónica de hace más de 12 años y está Metro Salud que lo creyera, Metro Salud que atiende a la población de la ciudad de Medellín, también está en una grave crisis financiera y también la deuda de muchos recursos entonces podríamos decirlo que estos son los siete hospitales más críticos en Antioquia sin decir antes que no son los únicos son muchísimos que como les decía anteriormente a la fecha de hoy le adeudan muchas quincenas a sus trabajadores, les adeudan primas, le adeudan a los proveedores y esto es una cadena, o sea si la EPS no le paga el hospital, el hospital no le puede pagar a sus funcionarios, no le puede pagar a los proveedores, los proveedores no despachan los insumos y finalmente los más afectados siguen siendo los usuarios que no van a poder tener pues la atención con calidad de los servicios de salud y a la pregunta de Juan Carlos con estos hospitales hemos visto una situación muy delicada, así es que ya la comunidad se ha vuelto en contra de los funcionarios de la salud, de los directivos, ya hay agresiones verbales, ya hay maltratos psicológicos porque no pagan a tiempo los salarios, porque no los atienden, entonces hemos visto paros, marchas, ceses de actividades, cierres de servicios, el tema está bastante complejo. Con toda lógica porque la situación es muy compleja, a ver director, vamos a detenernos un poquito en ese asunto, lo de Metrosalud y el Hospital General incluso esta mañana muy temprano en nuestra actualización informativa contamos un poco lo que los gerentes han dicho, dimos cifras, cuál es la situación real, pero es que pensemos en nuestros municipios, pensemos en Arboletes, pensemos en Turbo, pensemos en Angelópolis, que son entre los delicados y graves, los más graves, qué está pasando allá, cuál es la situación, esos hospitales tendrán que liquidarse, tendrán que cerrar, hay forma en el corto plazo de salvarlos, qué está pasando en esos tres municipios puntualmente. Allí tenemos dificultades porque sabemos que obviamente las EPS no les están pagando, pero adicionalmente algunos de ellos han presentado cobros coactivos a las EPS y hemos evidenciado que aquellos hospitales que presentan cobros coactivos son bloqueados por la EPS, bloqueados y no les pagan oportunamente, hay hospitales a los que han presentado un cobro coactivo y hace seis meses la nueva EPS por ejemplo no les paga, ¿cierto? Es decir, reclamar el derecho al pago, intentar exigirlo, ah, va a cobrar, entonces más bien ya no lo pagamos claro, correcto, un poco pues para que lo pongamos en términos coloquiales pero claros. Exacto, entonces son varias situaciones, además hemos encontrado también dificultades en los municipios de Urabá, por ejemplo en Ecoclí, en Apartado, en Arboletes, porque allí va mucha población migrante y esos recursos no se los pagan a los hospitales, entonces en estos días el Ministerio de Salud prometió pagarle al Hospital de Arboletes y al Hospital de, perdón, al Hospital de Turbo y al Hospital de Ecoclí unos recursos para la atención de migrantes, todavía no lo han recibido y esos hospitales necesitan estos recursos para poder funcionar y poder cumplir con sus obligaciones. Luis Hernán, para salvar al que se está asfixiando, al que está ahogado, para darle un empujón de aire hoy en plata, ¿cuánto se necesita? No para resolver completamente la situación porque es billonaria la deuda, pero ¿cuánto como para, uy, bueno, vamos a pasar pues el año, vamos a por lo menos cerrar de alguna manera bien porque les vamos a alimentar con un poco de recurso económico? Sí, en este momento nosotros calculamos que la deuda que se tiene con los hospitales públicos del Departamento de Antioquia asciende alrededor de un billón de pesos. Un billón. Un billón de pesos de las EPS públicas, de las privadas, de todas las aseguradoras, del SOAD que nos debe 90 mil millones de pesos y el caso más crítico es de las EPS liquidadas, o sea, se fueron Comeba, Café Salud, Caprecon, Medimás y se fueron debiéndonos alrededor de 300 mil millones de pesos. Entonces, si hablamos de que en este momento las EPS nos adeudan, la que más nos debe es Avia Salud, luego es Nueva EPS, le sigue Cosalud y finalmente Sura porque Sura también nos debe mucho dinero, agreguemosle los 300 mil millones de pesos de las EPS liquidadas que es un recurso que ya los hospitales prestaron los servicios, las EPS liquidaron y se fueron sin pagar la plata y nosotros pedimos ahí también al gobierno nacional que sea solidario y que ayude a pagar parte de esas deudas para que los hospitales puedan funcionar. Nosotros creemos que si las EPS se ponen al día por lo menos con el 50% de las deudas que tienen con nosotros, 500 mil millones de pesos, podemos salir a flote, hasta que se pueda, ¿cierto? Lo más importante ahí es que nos abonen la deuda porque nosotros como hospitales públicos no estamos pidiendo nada más diferente a que nos paguen los servicios de salud que ya prestamos, no estamos pidiendo nada más. Director, y usted ya mencionaba la incertidumbre que hay con la reforma a la salud, esto obviamente es una crisis que viene de hace muchos años y nadie en este país desconoce que esa crisis existe, pero también le dará pie a quienes defienden la reforma a decir si ven, es que necesitamos solucionar esto, pero esto sí está contemplado en la reforma, esta crisis que están viviendo hoy los hospitales públicos en Antioquia tendría una solución distinta de estar esa reforma vigente. Sí, yo pienso que revisando juiciosamente el articulado aprobado ahorita en Cámara de Representantes que ya va para otros dos momentos, que es la Comisión Séptima del Senado y luego la Plenaria del Senado, bueno, hay un momento adicional que es la revisión de la Corte Constitucional, pero creemos que ante toda esta situación que se está presentando, ya se hace necesaria la reforma, se hace necesaria la reforma para que de alguna manera se revise, porque nosotros estamos totalmente claros de que la falla del actual sistema de salud es una falla estructural, no es una falla, como tú decías, de ahora, es una falla de hace mucho tiempo y es que el actual sistema de aseguramiento comercial, donde existen unas empresas que son las EPS, que hacen de intermediadoras de los recursos de salud, eso, hay unas EPS muy juiciosas, hay otras EPS que no son tan juiciosas, pero en esa intermediación se quedan los recursos públicos que son para la prestación de servicios de los usuarios a través de los hospitales públicos o clínicas privadas y hay unos manejos no tan santos de estos recursos que lo que hacen es que no lleguen efectivamente a donde deben llegar, entonces nosotros creemos que con todo lo que está pasando, lo mejor que puede pasar, es que se apruebe la reforma. Es decir, que la ADRES sea el único organismo que entregue esos dineros. Efectivamente, en este momento es la ADRES quien los entrega, o sea, si uno revisa juiciosamente los recursos públicos, se concentran todos en la ADRES y los entrega a las EPS que son privadas para que los administren, pero los recursos públicos lo está manejando el gobierno a través de la ADRES con este sistema o con uno nuevo, solamente que la dificultad grande ahora y el centro de la discusión es quién va a manejar el recurso financiero, ese es el centro. Lo han venido manejando durante 30 años unos actores privados, ahora la crítica es que lo va a manejar lo público, pero efectivamente lo está manejando lo público porque la ADRES es pública y lo paga a los privados, siempre lo maneja lo público, pero ahí el poder del sistema no es solamente en quién maneja el dinero, sino quién define a quién se contrata y a quién se le paga, ahí está el verdadero poder de los asegurados. ¿Pero usted cree que con la reforma podría ser más expedito ese flujo de dineros, que llegue más rápido? Creemos que sí. Doctor, y también yo le sumo un interrogante, ¿cómo se manejarían esos recursos? Porque su bien usted lo ha dicho, hay EPS juiciosas, hay otras que se han visto vinculadas en actos de corrupción, pues si miramos el Estado, la corrupción también abunda. La reforma tiene herramientas para controlar escándalos de la corrupción que también se han dado desde lo público y que afectan la prestación a los usuarios. Hoy vemos incluso las denuncias que hay en hospitales como el general de Medellín. Claro, es que efectivamente solamente ayer veíamos el informe del Contralor General de la República, donde exponía situaciones muy dramáticas del manejo de recursos por parte de algunas EPS, que lo que hacen es que le pagan primero a su propia red de prestadores, la famosa integración vertical. La norma permite que las EPS tengan hasta un 30% contratado con sus propias clínicas, sus propios centros de diagnóstico o laboratorios, pero algunas EPS superaron ese tope. Entonces ahora que el tema financiero está tan complejo, hemos evidenciado que algunas EPS le pagan primero a quién? A sus propias clínicas y a los hospitales públicos y a los demás que no son de su propiedad, que esperen. Entonces eso hace generar tantas dificultades, pero la pregunta concreta de la corrupción... ¿La reforma tiene medidas frente a eso? Sí. Ahí yo quiero hacer una claridad. No es cierto que todo lo público sea corrupto, ni tampoco es cierto que todo lo privado sea impoluto. La reforma trae dentro de su articulado un fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud para vigilar estos recursos, pero eso de alguna manera tampoco podríamos decirlo estrictamente en un país como el nuestro, que se vaya a eliminar de plano la corrupción, porque la corrupción de alguna manera ha existido y existirá tristemente en nuestro país. Ojalá que nunca existiera y que los recursos manejaran realmente para lo que son, pero definitivamente sí se tiene la posibilidad, según lo que hemos leído de la reforma, de que se tengan controles de estos recursos. Doctor Luis, pero es muy raro porque también hay esas sillas, estuvo sentado hace poquito hoy el gerente, esta semana estuvo sentado el gerente de la fundación Cardovid, ellos tienen unos IPS grandes, la cardiovascular, el problema es el mismo, el problema es el mismo, las IPS también les pagan y ellos ahí, ellos no están en crisis, y no están en crisis porque el manejo que le han dado ha sido un manejo muy distinto al manejo que se da, o sea, de alguna manera creería uno que lo público tiene que tomar esas experiencias de los privados desde ahora incluso, para poder entender que son unas empresas verdaderamente que cada gerente de hospital es un gerente de una empresa, y que tiene que hacer, buscar mercados, buscar nuevos clientes, buscar nuevas alianzas, no depender de un sistema solamente de facturación al Estado, como va a quedar, o como hoy facturarle solamente a un EPS, desde ese punto de vista, la experiencia de lo privado, que hoy también tienen en crisis, mire, es que frente a, mire, es que es la misma crisis, un hospital como ese también tiene el problema y están al día, están al día con los pagos de los trabajadores, si tienen restricciones, como lo ha dicho, pero han salido salir, ¿qué escoger?, ¿qué seleccionar de esas experiencias desde una vez?, porque como decía Paula, se viene una avalancha de lo público con altos riesgos de corrupción. Total, lo que tú dices, Juan Carlos, es cierto, o sea, debemos aprender de los que hacen las cosas bien hechas, y en lo público y en lo privado tenemos experiencias exitosas de buenas gestiones, y también tenemos que aprender de todos ellos, ¿para qué?, para que se haga un buen trabajo en nuestros hospitales, porque de pronto la red privada tiene más posibilidades de nuevos negocios y de crecer otras cosas, porque eso también depende mucho de la posibilidad de los servicios de salud que le habiliten a los diferentes prestadores, entonces, a los hospitales de los municipios pequeños, por normas de habilitación, no le permiten prestar servicios especializados, porque están de alguna manera catalogados como un hospital de primer nivel, y a las grandes clínicas y algunos sectores privados, también tienen facilidades de abrir algunos servicios especializados que generan pues mayor rentabilidad. Los hospitales públicos literalmente estamos de alguna manera designados para atender servicios, muchos de ellos, que no generan ninguna rentabilidad, y hemos visto últimamente, como ha pasado aquí en Medellín y en el país, que muchas clínicas privadas han cerrado servicios no rentables, como la atención materno-infantil, como el servicio de urgencias. Así es. Entonces, por ejemplo, nuestros hospitales públicos en Antioquia, ninguno puede sacar urgencias, porque si lo cierran, ahí le cae la supersalud y lo sancionan. Pero un privado no abre urgencias, sino que trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, porque abrir urgencias es demasiado costoso y no hay cómo asumirlo. Los hospitales públicos sí tenemos que asumir esos servicios. Director, muchas gracias. Un billón de pesos es la deuda con los hospitales de Antioquia, dice el director de AESA, de la Asociación de Empresas Sociales del Estado del Departamento, que si por lo menos llega el 50%, 500 mil millones, el respiro permitiría una tranquilidad de un buen tiempo, pues, para desatrasar todos estos pendientes. No termina bien el 2023, esperemos a ver qué ocurrirá en el 2024 y esperamos, director, que este escenario mejore, porque finalmente el tema es la atención a los usuarios. Claro, o sea, Felipe, nosotros como hospitales públicos hacemos un llamado muy, muy especial al gobierno nacional, al Ministerio de Salud, a la superintendencia, pero más especialmente a las EPS, que nos paguen lo que nos deben, que ya prestamos servicios y que en este momento la realidad, como tú lo dices, es que quienes están sufriendo o padeciendo toda esta crisis de la salud, realmente son los usuarios, que deben ser y son la razón de ser del sistema, o sea, si se habla de un sistema para el goce o el disfrute del derecho fundamental a la salud, dirigido a los usuarios, todo esto hace que no sea posible y por eso debemos procurar de que el sistema fluya, que los recursos fluyan normalmente, para que esa cadena de producción en los servicios de salud también funcione normalmente y los usuarios puedan recibir los servicios sin ninguna dificultad. Y es que se siente de diferentes maneras, va uno a hacer la gestión por algo que le han enviado, medicamento, procedimiento, y no se puede y se ponen todas las trabas precisamente porque eso sigue cargando el sistema. Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA, gracias por acompañarnos esta mañana del Consejo de Redacción, 10 minutos para las 8 de la mañana. ¡Gracias!